Y van directamente a por un pick de Bristleback, y justo lo que mencionaba, ¿no? Un héroe con capacidad de poder tomar stacks, poder repliarse la jungla tranquilamente, y estar bastante cómodo. Si bien no tienen tanto control los chicos de Evil Genesis, más que la avalancha y por ahí el Reimland, igual es un poquito greedy lo de Evil Genesis, porque en la zona de medio, al parecer, está haciendo un duelo bastante equilibrado, ¿no? Incluso nuevamente, Sileste del Hammer, también llegando inmediatamente dos back, hacer algo de estructura, pero Nightfall va a terminar recibiendo el impacto de Starbreaker, y podría terminar perdiendo la vida un golpe, lo separe la muerte y lo termina consiguiendo, zapatito. Y otro que el más bajo Nightfall, que ya perdió la vida dos veces, cuidado, Articia, ahora recibiendo el Snowball de lleno, y va a terminar muriendo también el tip inmediato, en manos de Wake Me Up, y Sore quiere seguir buscando agresión, tres cargas, te das algo inmediatamente, le aplica la cuarta, otro Will Spray más, pero pone el Shadow Grave, y dice Sore, al parecer, te has metido en problemas, porque Fly asegura la doble de la estructura, compromete, y con los golpes de Fly, y la jugada con la Grave, obtiene una doble aquí. Es el invoker, en realidad, lo necesita ser un poco más movible, es bastante activo, recordemos que el invoker es uno de los héroes que se activa de manera más temprana dentro del juego junto al pangolier. ¡No! ¡Oh, y no hubo los shards! Se encerró el solo. Fly, comprando un poquito más de tiempo, golpea Wake Me Up, si quiere sacrificar, Wake Me Up. ¡Oh, qué! Se lo lleva a Fly. Ah, la jugadita. Dominating para Fly. Dominating para Fly, ¿eh? Dominating para Fly. Avalancha abajo, crit, reposiciona Paradise, y Shu intentará buscar a Nightfall, probablemente. No, pero se escapa con el tos. Ongman tiene un K de diferencia, otra runa aparece, esta vez no la lleva a Beth. No, creo que es la segunda vez consecutiva que a Beth no gana la runa, aunque al menos atrapa aquí a Wake Me Up. El disimile termina evadiendo un poco el stun de Wake Me Up, pero en realidad el objetivo viene a ser Fly. El Tornado impacta en el Dazzle y no le deja la chance de Shallow Grave. Wake Me Up también pierde la vida ante Fly. Cuidado, Sol y Invisible de momento. Celestial Hammer por allí, lo reposiciona Shu, pero son cuatro héroes. Ahora, manos de Evil Geniuses, se suma a Sory, pero no es suficiente para evitar que caiga la Downbreaker. Al menos va a tomar una kill de represalia. Crit, evita esto, gana un poquito más de tiempo. Avalancha, pero ya tiene el Call Snap encima y también la carga de Urdma. Crit, desaparece ante Sory y ahora van a buscar a Nightfall. Buen Slow, los Eishards atrapan a Nightfall. Gran jugada de Wake Me Up, pero vamos a ver la respuesta. Ok, Fist, Bump y hacia afuera Nightfall. Nuevamente cae Evil Geniuses. Artisi se suma también. Call Snap encima de Artisi y puede huir Sol. Mucho intercambio en la línea central. Y el marcador se torna ahora 9 a 9 para ambas escuadras. Y la Weir pues responde bastante bien, no tiene esos métodos de escape. Pero ahora rotan a la parte de abajo los chicos de Evil Geniuses. Al menos atrapan a Shu. Salta Beth. La avalancha de Kripp también. Haciendo bastante castigo encima de la Downbreaker. Dejanle aquí la Beth. Están como que ahora tomando el tradeo nada más de torres en la zona inferior. Y ahora Sory se compromete directamente. Y de Rema termina impotando Discipline. Termina llegando a centrar la avalancha. Reaper Size en la cabeza. La guadaña que lo sentencia a la muerte. Tienen Arce King Boots y directamente Shard. Lo cual en un Dazzle pues es bastante sorprendente. ¿No? Porque es un Dazzle 5. Uy, el Ragnar termina atrapando aquí a Sol. Y lo van a terminar desapareciendo. Incluso tiene Witchblade. Así que no había métodos para que termine escapando. El Stumble detiene el TP de Abed. Vamos a ver si encuentra la corta en kills. Sí, al final de cuentas Abed se sobrextiende demasiado. Pero lo saben los chicos de Feld. Se lanza Zora ahí al ataque. Paradise también de cerca. La pueden atrapar. La avalancha. ¡Mira el daño enorme! ¡No puede ser! El rango de la avalancha sumamente excesivo. Artisi cobra dos kills a su favor con el Eclipse. Y echa a Feld del pit de Roshan. Ahora sí, el Roshan está libre para la facción Dagger. Evil Guinness mantiene la presión en todas las líneas. Excepto el de la parte inferior. Pero pues tampoco es que le toman mucha importancia. ¡No puede ser! El tossback que mencionabas, Baren. Creed accede rápidamente a Zora con la daga. Hace el tossback y automáticamente no se lo piensa Artisi Eclipse. Y es uno menos para Feld. Así que no termina deblando su posicionamiento. Y termina llegando nuevamente a la avalancha. Tossback una vez más. No termina dirigiendo la celita Rema. Pero no interesa. Comenzamos a regenerar Solar Guardian. Llega Slowball defensiva. Ahora logra impactar en contra de dos. Y la Starbreaker no consigue a nadie. Artisi penciente de la BKB. Y con este Loss and Bean intenta buscar la killback. Con Wake Me Up la va a terminar consiguiendo. Mientras tanto un nuevo tossback termina llegando. Y el princess back se termina quedando expuesto. El man a mano Fly intenta buscar Paradise su muerte. Posiblemente no lo consigue. Se mantienen con vida cada uno de las horas del equipo de Villainousas. Mientras ellos terminan obteniendo a dos de por medio. Incluso la presión ya de este tier 3. Si bien es un buen defensor con este Nasalgoo que mencionas. Pues no termina accidente de nada. Uh, gran jugada de Wake Me Up. Sin embargo el tossback otra vez para matar a Paradise. Junto a la avalancha. Sores expuesto de igual forma. Reaper Sai le dicen adiós a tres héroes de Feld. Que intentaba buscar. Que intentaba buscar los chicos de Feld. Evil Genius están mejor parados. El Tornado y MP impactan en Artisi por lo menos. Pero otro tossback al parecer a manos de Crit. Si Shu también es historia. Cuatro menos de Feld. Y Evil Genius viene a sentenciar lentamente la partida. Artisi comienza con la agresión bajo esta tier 3. Y el equipo de Feld tan solo tiene que mirar desde el rasgo. Otro más. Tossback termina llegando una vez más. Reaper Sai se atrecia a la vía. El brusselback intenta responder los cuatro equipos de Feld. Manera radiante para todos. Solji por su parte Paradise también. Pero Artisi nadie lo frena. Nadie lo para. Incluso termina ignorando completamente la downbreaker. Y va a terminar muriendo la Weaver también. Otro tossback. Termina llegando manos de Crit. Y la avalancha lo mantiene en su posición. Y ya no hay nada que hacer de ese field. El GG era cantado. Y el equipo de Evil Genius toma una partida tras 25. Al final de cuentos van a salir por el CK que te mencionaba en la línea con Dazzle. Es bastante fuerte. Es una línea muy agresiva. Como el enigma que mencionaba. Este ya es lectura de juego del equipo de Evil Geniuses. No, es que se conoce un poco el estilo de Evil Geniuses. Se acojan alrededor de unidades. Realmente la Marcy viene bastante bien con el enigma. Ahí está la pelea constante entre Abed y Solji. Solji intentando buscar la kill encima de Abed. Con el Poison Touch es bastante certero. Shu también busca un poco más al mid laner. Incluso ha llegado Wake Me Up Invisible. Tiene que forzar el Call Embrace para regenerar a Abed. Y del otro lado del mapa también cae el carry de la facción de Feld. Finalmente encuentran la kill encima del Batrider. Y se vuelve un intercambio de carry por mid laner en realidad en cuanto a los movimientos. Recordemos que el Tainy tiene muchísimo más daño. Ahora quieren matar a Zori probablemente. No tiene mucho maná. Regenera un poco con la magia. Igual lo termina retrocediendo. Le cancela la animación del Celeste Hammer. Pero de igual manera tiene bastante rango. Retrocede Zori. Arriba nuevamente. Van a ir encima del Sr. Paradise. Y es la segunda vez consecutiva que cae el CK de Feld. Incluso hasta 13. Realmente se termina todo el lado muy fuerte. Escucho con Zapatito nuevamente. Supliendo castigo. Termina llegando rápidamente el Poison Touch for In. Patrider en contra de Kled. Llega el Starfall del otro lado. Va a intentar buscar la segunda baja consecutiva en contra de Nightfall. No hay manera de cortar el arbolito. Se acaba de encerrar el mano a mano en contra de Zori. Logra forzar un hit más. Pero termina consiguiendo el golpe letal en contra de Nigma. Pero la respuesta puede terminar llegando. Intenta buscar el Moonlight Shadow ahora. Y Zori está a salvo. No hay detección para Bet. Termina consiguiendo con este TP rápidamente una Double Kill. Y posicionarse primero en Network. Uy, pero va a caminar al Sentry Guard. Y esto no son buenas noticias. Termina llegando al Disposing de manera inmediata a Crit. Va a intentar buscar, concretar la baja en contra de Zori. Y se lo deja a Bet. Oh, sí. Nois. Ok. Pueden matar a Fly al parecer. Se lanza con todo Zori. Le termina cancelando. Trae Black GoldenEye porque no impacta absolutamente en nadie. Incluso Wave Me Up le cancela la animación. Pero viene a Crit. Puede encontrar al Disposing. Tal vez encima de Zori. Zori intenta correr. Lo termina marcando Wake Me Up. Esto favorece al menos la velocidad de movimiento que trae Phil. Shu activa rápidamente Shalom Graves. Solo en cero se aprietos. El lazo termina llegando a la mano de Bet. Lo atrapa en el aire. El salto no funciona. Otro Disposing. Hay visión a manos de los chicos. Y va al Guinness. Y Wave Me Up también desaparece de la fase de la tierra. Son tres héroes menos por parte de Phil. Esta Blind Jagger junto en combinación de esta Rochant. Puede terminar significando mucho más para el que juega. Sí. El primer Rochant va a ir para Evil Guinness. Y la torre en la zona central cae a favor de los chicos de Phil. Wave Me Up se adelanta demasiado. A Bet lo termina encontrando junto a Grid. Y se vuelve una kill gratis nuevamente para Evil Guinness. Que el CK a pesar que pueda llegar a la BKB el cargo de la función de Phil. Pues creo que a Artisa le va a sacar mucha más ventaja en cuanto a ítems. A Bet se torna agresivo. Encuentra el lazo esta vez en el CK. La flecha termina pasando nada más por allí. El Solar Garden intenta proteger a Paradise. Viene la respuesta del Winter's Turms bastante bueno. A manos de Fly. Pero compra un poco más de tiempo. Viene el Black Color así a manos de Nightfall. Ya desapareció Paradise. Y Sore podría hacer el siguiente. Nuevamente Colin Brace. Gana un poquito más de tiempo. Entra Creed. Buen Stunt. Nuevamente la agresión a manos de los chicos de Evil Guinness. Es que no puede responder ni siquiera contra la Marcy. Aunque Sol ya está buscando la kill. La flecha no termina impactando. Van a atrapar a Sore ahora. Intenta dar la vuelta con el Starbreaker. Contra el Shard. Se les da el hammer para retroceder. Y llega finalmente el car de la facción de Evil Guinness. Para desaparecer a tres héroes. A manos del árbol del Tiny. Si Phil cae. Y finalmente Evil Guinness se hace presente dentro del mapa. Al menos Artisi que se suma justamente a esta agresión. Va a destruir la tier 2 en la zona central. Y poco a poco. Pues lo mencionamos. Minuto 15. Y Phil va a decayar. Tienes timings. Tienes héroes para lograr concretar. Puedes tener intenciones de buscar con Smoke. Pero si no haces nada. Bueno. Ya está. Psychic termina llegando bajo el Tiny. Se balanza rápidamente. Sore por ahí. El Tossback también llegando de manera inmediata. Y el Dispose mantiene con vida a su compañero. El Maleface desde atrás. Y ahora también posicionado. Winter Kioros bajo la Downbreaker. Aún tenía el efecto de Shadow Grape. Pero de igual manera eso no lo van a tener con vida. Una nueva avalancha termina llegando. Y no hay detección. Para ver por aquí a Paradise. Pero no interesa. El Prime Break nuevamente lo termina encontrando. Mientras tanto Artisi desde atrás. Sigue Ray clickeando con el árbol. Aún bajoso. A ver. Y se avalanza Beth. E intentar concretar la baja bajo esta Chaos Knight. Y lo termina consiguiendo. Termina llegando. El Flame Lazo del otro lado. El Shadow Grape para mantenerlo con vida. Pero será suficiente. Buybacks vuelan. De parte de todos los héroes del equipo de Field. Y el Tossback termina llegando una vez más. En contra de Chaos Knight. Terminamos manteniendo regenerado a Beth. De momento no ha perdido la vida. El Solar Guardian desciende a los cielos. Y comienza a regenerar medianamente a Paradise. Pero no un nuevo Flame Break. Le dice de que se vaya hacia atrás. Incluso va a terminar muriendo. El Chaos Ball termina encontrando a Beth. Y la muerte junto a este Bounty Hunter. Pero ya ha hecho su labor. Triple kill para Beth. Y la última victima. O incluso ultra kill. Hasta muerto a Beth. Y la última baja para el equipo de Big Dipses. Ya no hay buybacks. Ya no hay juego para el equipo de Field. Esto podría incluso ya terminar significando la victoria tranquilamente. Ya que termina tomando el primer set de rexas. Sí. Lo acepta. Minuto 20. Pierde la partida el equipo de Field. Así es. GG. GG. Y Evil Geniuses finalmente reclama la victoria de esta partida. Va. Quieren cerrar. Tom, tom, tom. Quieren cerrar. Tom, tom, tom. Tres, dos, dos. Aj. Tres, tres. Ajá. Dos, dos. Tres, tres. Dos, dos.